Desde el canal de Puerto Rico, papi, no tenía pista pa' esto y lo voy a meter con esta, que se joda. Este es el freestyle que te dije ayer. Yo no tengo mansiones, diamantes ni nada de eso, pero tengo un piquete que vale un millón de pesos. Hay quien escribe más que yo, perdonen la pregunta, pero al parecer los lapis ya no tienen puta. Soy yo, Benny Benny, el escritor estrella, cambio el palabreo que es viejo como centella. Dame un call pa' que salga del viaje de Dini World. Todo lo que yo escribo suena como un acto, yo tengo un Ford, 500 tinteaos de 5. Hasta chichorri, la tonelar y chicha trinco. Soy un enamorado desde que estaba en quinto, me dicen la jodienda porque soy distinto. Sencillo, yo me estoy en chulo, a ti te lloran pa' la chocha, a mí me dan el culo. Es oficial, yo no tengo que peliculear. Llego el VIP, la gata empieza a culear. Un fili personal, me dan ganas de monchar. Y compro en Kentucky una orden familiar. Una gata pa' guayar, me dice vamos a chingar. Y ese man y media, esa no vuelve a pella a esquiar. Benny Benny, la jodienda y huepusta. Y muy demasiado. Dos de enero y yo tengo cuatro canciones. Puñeta, Secret Family. Canales, Puerto Rico. La jodienda. La jodienda.